Yo te llevo desde niño, muy adentro Te he encontrado en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio En mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracia Porque puedo darme cuenta de tu amor Te veré de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón Como no creer en Dios Padre nuestro tú que estás En los que aman la verdad Haz que el reino que por ti se dio Llegue pronto a nuestro corazón Que el amor que tu Hijo nos dejó El amor que esté ya con nosotros ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!